amigos como están espero que muy bien el día de hoy gil que nos vas a enseñar a hacer vamos a preparar una revoltura es dos carretillas de arena de río por una de tepetate que va a ser el calcreto para los cimientos acuérdense que nosotros lo utilizamos para mejorar el suelo se hace la excavación en este caso fue una excavación de un metro 40 de profundidad por 60 centímetros de ancho excavamos y luego volvemos a rellenar con esta mezcla esto es como un mejoramiento de suelos en suelo cemento y esto nos ayuda a hacer la cimentación de la casa muchas personas pues usan lo que es la cimentación con piedra de castilla o sea hacen como la mezcla y van aventándole la piedra ahogada y ya después de ella está en la nivelación con piedra otros hacen lo que es la losa de cimentación otros usan zapatas aisladas otros zapatas corridas nosotros utilizamos aquí lo que es acuérdense suelo cemento en la primera carretilla de arena de río oigan y por cierto yo sé que decir hoy de cuánto la carretilla y cuánto mide y cuánto todo también aquí en el vídeo les voy a dejar la foto de cuánto mide porque la verdad de las cosas me día la tarea de comprarla y que diera la medida perfecta de hecho la carretilla tiene una capacidad de 4.5 pies cúbicos y tiene una capacidad de carga de 580 kilogramos de todos modos yo aquí en el vídeo les voy a dejar una foto hasta del modelo y todo y déjenme ver si vienen las especificaciones para que ustedes sepan qué onda cuánto necesitan oigan y bueno ahorita lo que gil sigue paliando si quieren que yo les mande estos vídeos semana con semana acuérdense de mandarme un whatsapp al 33 13 33 0 7 6 1 esta casa la estamos construyendo aquí en sapopan y pues un cliente nos contrató por cierto suscriptor tú sabes quién eres saludos ya van hay dos carretillas más miren diego que le tiene que hacer sus golpecitos para que se aguarde tantito ahora a echar la palada y la verdad de tepetate pueden ver cómo cambia de tonalidad la arena de río al tepetate el tepetate siempre es como más claro miren cómo vamos avanzando oigan y cómo les ha ido futuros constructores yo la verdad estoy contento he visto pues bien nos ha ido bien en los vídeos digo 34 mil vistas en los últimos vídeos que he subido de costos de avances de la casa y todo espero que les esté gustando el contenido la verdad que si lo hacemos con pues con mucho cariño para ustedes y miren ahí viene gil con el costal de cemento de 50 kilogramos y vean la técnica para cortarlo una palada se parte por mitad y luego lo cargan y lo vacían porque es más fácil levantar 25 kilos que levantar 50 compañeros acuérdense de eso oye gil y que tiene que ser la gente activar la campanita compañeros recuerden activar la campanita es muy importante para que vean nuestros vídeos como vamos innovando oye gil enséñales tu uniforme presúmelos tu uniforme a ver pues aquí ya tenemos nuevo uniforme compañeros quedó muy bonito inmuebles q n youtube que seguimos los vídeos al youtube también si quieren que les mandemos gorras a su país o su estado miren inmuebles con aquí están ya todo el equipo tiene aquí esto ya sus gorras y sus camisas como ven futuros constructores entonces ahorita van a seguir otra vez aquí con con la carretilla de arena de río miren ahí viene mi tocayo diego oigan por cierto les quiero compartir qué les quiero compartir porque también voy a lanzar la dinámica yo creo pronto la de la rifa de la tonelada de cemento la verdad que sale ahorita una una lana la tonelada de cemento sale sobre cuatro mil ochocientos digo ahorita voy a checar el costo igual aquí abajo se los pongo es una buena lana y son 20 costales de cemento igual si estás aquí en guadalajara o en la zona metropolitana pues te los hago llegar y si estás en otro estado de la república pues te lo te lo mandamos también ya si eres de otro país pues vemos como para el chiste es que todos participen déjenme los comentarios quiero que se haga la rifa por la tonelada de cemento dos mil veintidós qué tal bueno entonces vamos a ver lo que sigue compañeros ahorita echamos una carretilla de arena de río no más que le corte a poquito al vídeo para que no se haga tan largo no quiero que se vayan a enfadar futuros constructores oigan por cierto alguien me dijo ya no digas futuros constructores dices mucho pues es que me gusta decir ustedes son son nuestra comunidad somos una comunidad y pues está padre no tener algún algún nombre algo que nos nos diferencie de los demás pueden ver aquí literalmente como cambio de tono de una de una arena a otra y miren aquí si le va a echar otro costal porque porque pues estamos rellenando toda la casa acuérdense que este proyecto es un proyecto de 7 metros de frente por 16 50 de fondo creemos en la planta baja sobre unos 80 metros cuadrados más o menos de desplante iguales también lo dejo en el en el vídeo la cantidad exacta de metros cuadrados que creemos de desplante también ustedes me dirán si quieren que grabamos la casa podía condilla verdad otra vez que la que quede bien 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 batidito todos aquí como quien dice hiciste dos revolturas no es que si bates de uno pues ahí nos halla no y tiene que quedar todo acuérdense de una manera homogénea para que se vaya perdiendo que no se ve ahí como el arco iris como dice gil de diferentes colores vean a diego también anda bien uniformado oye gil y bueno ya le vas a echar este las cubetas son de 19 litros cuánta agua le vas a echar aproximadamente lo de tres cubetas porque la arena viene bastante húmeda ok pues ya conforme vaya ocupando el agua es lo que le vamos a ir agregando entonces ahorita grabamos eso acuérdense pues si es una temporada donde haga mucho calor pues la verdad lleva más porque pues la humedad de las arenas pues es importante no es lo mismo una arena que está es totalmente diferente oigan y pues ya ahorita tenemos 230 mil suscriptores es el mes de agosto a ver si en diciembre podemos voy a tener los 300 mil estaría bien brasil claro que sí excelente excelente sirve que queríamos a ver una carne asada de festejo aquí con todos los compañeros de la obra a ver qué hacemos para festejar innovando la construcción innovando la construcción me gusta ese eslogan en gil suena chido equipo mezclero oigan y mucha gente me dice oye porque no compran revolvedor y todo si tenemos nomás el tema es de que pues queremos que aprendan gil porque no todo mundo tiene revolvedora verdad claro si no pues si la usaríamos o sea normalmente si la usamos pero bueno pues el chiste yo bueno siento que la la finalidad de estos vídeos o el espectador final o sea las personas que nos ven pues son personas que quieren hacer detalles en su casa y pues no van a comprar una revolvedora para hacer esto o sea o están buscando la manera de pues hacerlo por sus propios medios así que pues es por eso que muchas veces me preguntan ciertas cosas y pues miren ya en este vídeo les les alcanza a responder así que gil ahorita le va a echar aquí su buena batida y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ahora Gil, ya que batiste, ya que vieron la cámara acelerada, le echaste una buena mojadita a la carretilla, ¿verdad? Sí, para que no se pegue el concreto. Oigan, esa carretilla la compramos apenas esta semana y vean cómo está. Pues digo, son para trabajar, la verdad las cosas que muchos patrones piensan que nos duran mucho las cosas, pero realmente no. Se acaban luego. Yo creo que estas se acaban al final de la obra, ¿verdad Gil? Siempre. Es casi, por lo regular, sí. Casi siempre se acaban, son caras. Oye Gil, aquí qué onda. Sí. Ahora sí vas a, te van a aventar lo que es todo de la carretilla y ya nomás a expandirla. Sí, la voy a transpalear para aquel lado. Aquí por ejemplo Gil, pues ya hice la plantilla de la zapata. ¿De qué grosor queda la plantilla Gil? Entre 50 centímetros la plantilla. Porque después de ahí vamos a poner lo que es ya el armado. Y miren. Aquí Diego la vacía, Gil con la pala limpia el excedente. Miren. Vamos a paliarla. Y este proceso lo tenemos que hacer en toda la casa, pues para ya tener la cimentación pareja a mi futuro constructor. La verdad de las cosas que tiene que quedar súper bien la mezcla y súper bien compacto, porque pues este es el soporte de los muros. Aquí por ejemplo, bueno, no se alcanza a notar mucho, pero aquí tenemos el hilo lateral. También esto hay que cuidarlo para no invadir al vecino y no invadir la cimentación del vecino. Acuérdense, siempre del hilo hay que meternos literal para adentro, dos centímetros, para no estorbarle nunca al vecino y no ser acreedores a una multa o una demanda. Así que siempre hay que cuidar mucho ese tema de los hilos. Miren, aquí por ejemplo, ahorita vamos a rectificar eso para no tener ningún tema. ¿Qué les pareció el video a mis futuros constructores? Oye Gil, ¿y más o menos cuántos metros tú rellenas en un día? Pues ahora sí que, ahora sí que dependiendo, pues unos 4 o 5 metros cúbicos. 4 o 5 metros cúbicos, más o menos. Que viene siendo como lo de un camión de arena. Más o menos. Bueno, es que andamos rellenando. Entonces, en fin, futuros constructores, espero que les haya gustado este video. Por favor, no se olviden de darle like, compartirlo, suscribirse. Y si quieren que les mande los videos, acuérdense de mandarme un mensaje al 3313-330761. Y qué más les quiero decir. Ah ya, pues activen la campanita. Gracias y hasta la próxima. Saludos. 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 Saludos.